Tienes que explicar todo lo que hay ahí. Pero yo no lo entiendo. Pues claro que sí. Leer todo lo que dice ahí. Ah, mira, tienes una regla. Una regla. Una super regla. Ahí tienes que explicar. Y a leer. A ver. Así. Bueno, entonces ahora sí me vas a ayudar. ¿Cómo sería? Ah, y tú puedes escribir lo que quieras ahí en el otro tablero con el rojo. A ver. Sí, ahí. Este de aquí no. En este ya puedes escribir lo que quieras. ¿Qué vas a explicar ahí? Ajá, perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Ya? No, pero no has explicado nada. ¿Qué dice arriba? Eh, futuro boot. Ajá. Eso es contra irse backup. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues explicar todo lo que dice ahí. Cómo funciona todo. Eso que está ahí es cómo funciona ese computador que hay viejito. ¿Sí? ¿Qué más vas a explicar? No sé. No sabes. Ah, pero no quedas bien ahí tú. No. Es que yo no sé. No sabes. No. Tenemos que quitar todo ese desorden de ahí. Organizar todo. Ah, lo organizamos allá en el fondo para que ahí no se vea. Eso. Ah, mira, te explico. Mira. Este computadorcito viejito que está ahí al fondo es un computador de marca Compact y por dentro tiene dos discos duros. Dos discos duros que es donde se guarda toda la información. Y en cada disco duro he instalado una distribución de Linux. Aquí tengo un Linux. 120. Exacto. Tiene 120 gigas. La G mayúscula es de gigas. ¿Y este? Gigabits. Gigabytes. 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 La B mayúscula es bytes. Gigabytes. Gigabytes. Entonces, el disco SDA, un disco interno, tiene 120 gigabytes. Y adentro yo instalé un Linux que se llama Debian. Un Linux, el del pingüinito. ¿Sí? Así. Eso. Ahí tengo un Linux que se llama Debian. Y él necesita estas dos particiones. Y... Y también hay uno que se llama... ¿What? No. Hay otro disco que es el SDB, que tiene 480 gigas o gigabytes. Gigabytes. Uno tiene solo 120, el otro tiene 480. Uno es más pequeño, el otro es más grande. Los discos. ¿Sí? ¿Y por qué este es más grande? Sí. Pues, porque hay unos de más capacidad, otros de menos capacidad. Recuerda, este lo compré primero y no había... La tecnología era como muy viejita y no podían hacer discos más grandes con esa tecnología. Ya después, un año o dos años después, ya los podían hacer más grandes. Sí. Y ese otro disco tiene un poco de particiones y ahí he instalado... Ah, es que quiero hacer unos cambios. Entonces, quiero reorganizar todo y poner aquí lo que voy a hacer en el futuro. Lo que hay en el disco SDB, lo quiero pasar al disco SDA. Y lo que hay en el disco SDA, lo quiero pasar al disco SDB. ¿Qué te parece? Bien. ¿Bien? Entonces, tengo que pensar cómo hacer eso. Y ya puedes borrar este. ¿Borrar cuál? ¿Este de acá? No, cococete. Ah, habíamos escrito aquí cococete para acordarnos. Ya compramos el cococete. Muy bien, hicieron. Borramos el cococete. Porque ya lo tenemos. Ya podemos borrar el cococete de acá, de este tablero pequeñito. Listo. Entonces, tengo que pensar cómo, pero todavía no sé cómo hacerlo. Porque tengo que... Lo que hay en este disco de aquí es lo más importante. Hacer esto de aquí me tomó... ¿Y para qué son estas líneas? Ah, pues son solo flechitas para saber que este está dividido en una, dos, tres, cuatro... Tiene cinco partecitas el disco. Ah, es como si tuviera... El disco sería como un cuaderno. Y tú lo puedes dividir en cinco partes. ¿Sí? Ah, sí. Aquí, aquí en este pedacito escribes algo. En este otro pedacito escribes otra cosa. En este otro escribes otra cosa. Es como si tuvieras un solo cuaderno grande. Y ahí tuvieras todas las materias. ¿Qué tal si tú llevaras al cole un solo cuaderno? Y acá tendrías matemáticas, inglés, español... Exacto. En cada partecita tienes una materia. Pero es un solo disco. Un disco... Ah, sería como... No, este es uno más antiguo. No, este no es. Un disco. Ah, te muestro un... Como este, pero que tiene una partecita. Exacto, sí. Uno, dos, tres... Sí, este lo dividí en una, dos, tres, cuatro partes. O cinco partes. Y este otro lo dividí solo en dos partes. Pero lo que necesito hacer es que de este disco... La información que hay en este disco la quiero pasar a este otro. Copiarla. Es como tomar... Coger todas las hojas de un... De un cuaderno y copiarlas al otro. Como si tuviera dos cuadernos. Y tengo que copiarlos de uno al otro. Borrar, borrar una parte y copiar y borrar y copiar y borrar. Y ese va a ser el futuro. Pero no sé cómo hacerlo. Tú escribes que vas a grabar cosas de la disco... Exacto. Con las partes. Bueno, esta es fácil y la puedo borrar. Esto se puede volver a copiar y borrar. Pero esto que está aquí... Hacer esto de aquí me tomó un mes completo. Haciéndolo. Entonces esto no lo puedo borrar tan fácil. O sea que tú tienes que decir que voy a grabar... El disco con todas sus partes. Correcto. Y el disco 480 gigas. Tiene 4 partes. Correcto. Sí, 5 partes. 5 partes. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí. Eso lo tengo que pensar. Hoy en la tarde pienso cómo hacerlo. Ok. Tú me ayudas. ¿Te prestas esto para el cole? Para señalar ahí... Las marquitas. Llevaslo. Sí. Es tuyo. Gracias, mi cielo. Gracias.